Perros, perros de perros, canes de canes, bobby de bobby, firulay de firulay se escuto, escuto, ram Vito, rampito y pulgoso, pulgoso, perro, última noticia sobre el caso de Chul, si, el hombre que se comió 7 sapos Y fue llevado directamente al hospital, se ha recuperado, bueno, viene recuperando ese perros Hola mis campeónicos, muchas gracias por sus buenos deseos en estos días Y en verdad ya me ando recuperando poco a poco De los retos que hice en estos días de cuando me los 7 sapos en directo Ya que esto me perjudicó de manera cardíaca y también de dolores abdominales Y ahora me ando recuperando poco a poco Más detalladamente estaré explicando mi directo por Twitch Como el Chul y en bajo Nada chicos, muchas gracias por todo el apoyo Los veo por allá En estos días estaré prendiendo en directo Y ahí pues chicos, espero que me vengan a apoyar por allá Y explicarles más detalladamente Cómo pasó y cómo estamos en el proceso de cada día Ya chicos, gracias por todo el apoyo Se los quiero mucho de mi parte Y nada chicos, estoy muy agradecido Gracias por todo familia Ya escucharon al Chul Va a explicarnos cómo pasó Pero, explicarnos cómo pasó Bueno Bueno, eso uno ya sabe qué pasó Pero vale, nos va a explicar por Twitch En Chul y en bajo En Twitch Va a ser un directo estos días Que se sienta mucho Se sienta mejor A esperar ese directo perros Y esto fue el video Suscríbete a mi canal Y más que nada sobre todas las cosas Perros Nunca hagas el reto de los sapos No lo hagas Perro Ponle like Perrote ¡Gracias! 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 ¡Gracias!